Soy el muchacho al bebé, en mi amanezco pisteando con mi bocela Y mi baraja jugando y con la banda pisteando Si quieren saber quién son, pregúntenselo a tu amigo Yo soy el muchacho al bebé, en el cielo favorecido, en el cielo favorecido Yo soy el muchacho al bebé, en el cielo favorecido, en el cielo favorecido, en el cielo favorecido, en el cielo favorecido Yo soy el muchacho al bebé, en el cielo favorecido, en el cielo favorecido, en el cielo favorecido Ya de Dios que él me muero Ya con esta y me he despido La rilla de un campo Ella que se acaban cantando Ella que se acaban cantando Versos de muchachos Versos de muchachos Que abandonón tengo ahora si eh Tenía un chingo que no me acompañaba Una banda tan perrana como esta Aplausos para la banda No sabía quien era Pero ya me dijeron No me dijeron No me dijeron No me dijeron No me dijeron